Para que este lunes se llenen de colores 1.078 escuelas en Granma, ocho más que el pasado periodo electivo, son muchas las energías y buenas alianzas del sector educacional, organismos y familias que trabajan. Aumentamos en ocho instituciones educativas en la educación primaria. Cinco de ellas pertenecen al turquino, al plan turquino, y tres del sector rural. Obedecen al crecimiento de matrícula en la zona de montaña. Entre las prioridades, garantizar la cobertura docente ha exigido creatividad. Al 99,8%, aún con alternativas, porque contamos también con el contingente Educando por Amor, con jubilados reincorporados, con asistentes en educación primaria que están en la licenciatura y pasaron a ser maestros, con los egresados que iniciaron este curso escolar. La provincia, con la fábrica de medios de enseñanza de Manzanillo, logra producir más de 13 millones de lápices de calidad que sustituyen importaciones, también plastilinas y bustos de José Martí. Para satisfacer libros y libretas, se realizan iniciativas y se han reparado más de 27.000 textos en los centros. Va a haber normas ajustadas de uno por dos, de uno por tres, o sea, un libro de texto por cada dos niños, por cada tres, por cada cuatro, hasta donde la escuela tenga las condiciones, siempre priorizando a aquellos niños que tienen mucho más necesidades que otros en el aprendizaje para que pueda entonces el contar con la bibliografía. Las libretas también están siendo ajustadas en cada nivel educativo. Los maestros son inspiración y su atención debe ser prioridad. La educación tiene convenios establecidos para lograr, por ejemplo, el traslado de maestros de montaña. Otra de las maneras de estimular al maestro que tiene educación es que los directivos sean flexibles a la hora de organizar. Por eso los horarios son únicos, flexibles, coherentes. El ajetreo por estos días se intensifica. Entrega de uniformes, limpieza, embellecimiento de las escuelas, murales actualizados, hasta el ensayo del matutino. Este lunes se abre una oportunidad para aprender, crecer, desarrollarse. Con ello, la nación asegura un futuro de luz. Teresa Armesto, Canal Cubano de Noticias.